Hola mi gente linda, le habla Priscila Huggins, la modeladora portada de Playboy México, mes de mayo. Aquí voy a estar contestando las preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo te diste cuenta que querías ser modelo? Bueno, siempre me ha gustado y me he sentido cómoda al frente de la cámara. Desde muy pequeña me enamoré de esta carrera, así que, no sé, nací para esto. La segunda pregunta, ¿qué te gusta de un chico? Buena pregunta esa. Busco una pareja que sea inteligente, trabajador, que me apoye, que eso es muy importante, y que me enseñe cosas nuevas y pues que me haga reír, que tenga buen sentido de humor. La tercera pregunta, ¿tu trabajo te permite tener una relación estable? La verdad que no, pero ya yo estoy acostumbrada a esta vida y mi pareja lo entiende muy bien, lo que es mi trabajo, esto, y lo acepta. Así que a veces lo vemos como una bendición porque nos da ese espacio de extrañarnos, y entonces así cuando nos vemos de nuevo es aún más especial, que creo que es bastante saludable. Esto, la cuarta pregunta, ¿qué experiencia te deja hacer conejita de Playboy y beneficios? Bueno, siempre ha sido un sueño estar en Playboy, y así que cuando me dijeron que iba a salir en portada, estaba súper emocionada, no lo podía creer, de verdad. Ha sido un gran logro y estoy tan y tan agradecida y contenta. Los beneficios son poder estar aquí hablando con todos ustedes y voy a hacer un press tour cuando se acabe todo esto de la cuarentena y pues voy a estar pasando por México en persona y pues ahí los veré. Quinta pregunta, ¿te han juzgado por ser conejita de Playboy? Sí, ¿sabes qué? No, gracias a Dios no he recibido nada negativo, he recibido muchas buenas vibras y mucho apoyo, así que hasta el día de hoy no me han juzgado. Seis, ¿cuál es tu música favorita? El reggaetón, obviamente, y house music, música house electrónica, son mis dos favoritos. Séptima, ¿cuál es tu banda o artista favorito? Voy a decir Bad Bunny, hello, esto, y Rufus Dussault, que es música electrónica. Ocho, ¿cómo fue que llegaste a Playboy? Bueno, había tenido varias ofertas durante estos años. En el 2015 llamaron a mi agencia, Playboy de Estados Unidos, que estaban interesados en mí y me volaron hasta el Playboy Mansion para hacer un test shoot y conocí a Hugh Hefner antes que se muriera y me quedé en el Playboy Mansion como cinco días, realicé fotos con ellos y me ofrecieron contrato para hacer Playmate. Pero, en ese momento yo no me sentía muy cómoda porque, como era jovencita y estaba en el inicio de mi carrera, tenía ese miedo que si me desnudaba al frente de la cámara iba a perder oportunidades o cerrar puertas con otros trabajos. Entonces, decidí no hacerlo en ese momento. Pero, ahora que tengo 26 años y creo que he tenido una carrera bastante larga, esto, me surgió la oportunidad de nuevo y hacer portada con Ana Díaz, que es una fotógrafa espectacular, con un talento increíble. Yo dije, este es el momento perfecto para hacer Playboy. Y pues, así surgió. 9. ¿Cuál es tu comida favorita? A mí me encanta la comida criolla. Yo soy boricua, yo soy de Puerto Rico, así que me encanta la comida criolla, que es como arroz, habichuela, pollo. Pero, en específico, mi favorito es el mofongo. El mofongo es un plato tradicional de Puerto Rico y es plátano majado con ajo y lo rellenamos con carne o con marisco, así que mi plato favorito sería el mofongo de camarones con salsa criolla. ¡Qué rico! 10. ¿Qué consejo le darías a tus seguidores para conseguir sus sueños? Bueno, ámate a ti mismo. Ten motivación y objetivos. Y trabaja duro para lograr esos objetivos. Y no te rindas nunca. Nunca te puedes rendir. Y, pues, no tomar la vida muy en serio. Bueno, ahí se acabaron las preguntas. Quiero saludar el cuadro. Les mando un besote y un abrazote. Gracias. See ya.